y Archivonomía, quien modera la mesa Bases de Datos, Análisis de Contenido. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Muy buenos días todavía. Bienvenidos todos los que están aquí. Muchas gracias a la EMBA que nos ha invitado a participar en esta mesa. Tengo el gusto de contar con dos profesionales muy importantes. Por un lado, nos acompaña aquí el doctor Antonio Sánchez Pereira, que nos va a dar una charla de lo más interesante. También, ahora sí que a mi izquierda, se encuentra Francisco del Reyo, también una persona que se ha distinguido en el medio y que al mismo tiempo nos va a dar una charla que creo que va a ser de lo más interesante para todos los que nos encontramos aquí. Muy bien. Vamos a cederle la palabra, en este caso, al doctor Antonio. No les voy a leer su semblanza porque ustedes la pueden encontrar en el programa que seguramente ya tienen. Bueno, antes de iniciar, les voy a comentar, les vamos a dar 15 minutos a cada uno de nuestros ponentes y posteriormente yo les voy a invitar con una tarjeta amarilla a que sepan que ya tienen solo 3 minutos, posteriormente un minuto y luego cero minutos, para que no nos citamos mal y mucho menos. Bueno, sabemos que esto ha sido largo, así que abreviemos. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a la EMBA por hacerme partícipe en este evento. Bueno, voy a poner atención al tiempo, entonces me voy a ir un poco rápido. Bueno, la presentación está centrada en revistas latinoamericanas e iberoamericanas y su indización en sistemas de información regionales e internacionales. América Latina se ha distinguido como una región geográfica muy dinámica en relación al acceso abierto, al colocar revistas en texto completo en línea en acceso abierto. Esta virtud en realidad surge de una necesidad. Las revistas de nuestros países se han caracterizado por su baja circulación, su baja presencia, es decir, el que acaben en bodegadas y que no se lean. Entonces, el acceso abierto, que ya es un movimiento articulado a nivel mundial, con principios, con declaraciones en América Latina, se dio un poco de manera espontánea, sin proponérselo, y más bien como respuesta a una necesidad de hacerse visibles. El panorama de América Latina, bueno, hay muchos documentos, yo recomiendo un libro que está en línea, en acceso abierto, este que se llama Hecho en Latinoamérica, y esta primera fotografía lo que quiere ilustrar es algunos de las bases de datos, todas en acceso abierto, que han proliferado en América Latina. Vamos a ir hablando rápidamente, caracterizando cada una de ellas. En realidad, esta estela de sistemas de información de índices latinoamericanos e iberoamericanos, pues tiene distintas fases que tienen que ver con los periodos históricos, cuándo se formaron, y con las capacidades tecnológicas de la época. Los, digamos, los sistemas o las bases de datos fundacionales, se crearon en los años 70, se distingue LILAX en el área médica, clase periódica, periódica está cumpliendo este año 40 años. Y en realidad se crearon como, no existe internet, ni había computadoras personales, entonces, se crearon como índices impresos. Y son como bases de datos bibliográficas o referenciales, a nivel de artículo, lo que indican es información de cada artículo, de cada revista. Porque tenemos otro sistema de información, que es un catálogo, un directorio, un inventario, de las revistas de Iberoamérica, que es el catálogo y directorio Latíndex. Que este no indiza artículos, registra títulos de revistas, entonces, como el gran paraguas de toda América Latina e Iberoamérica. Ahí se registran todas las publicaciones periódicas de Iberoamérica, con el único criterio, el criterio básico, de que sean revistas de corte académico. Se consideran revistas de difusión, revistas profesionales y obviamente de investigación. Todos estos son recursos de acceso abierto. Ya en los años 90, encontramos ya la posibilidad, ya entramos de lleno a la era internet. Entonces, ya fue posible, no solamente hacer el registro bibliográfico de un documento, sino poner el mismo documento en línea, en texto completo y en acceso abierto. Entonces, tenemos la creación de estas hemerotecas virtuales, entre las cuales Cielo, que surgió en el año 98, Dialnet en 2001, Redalic en 2003, Redive es la más reciente que sucede a otros sistemas españoles y que ha adquirido un reciente dinamismo. No estoy seguro si fue hace un año o dos años, 2016 le puse. Y ahora existe la opción de publicar directamente la revista en línea y el sistema de preferencia, que es de código libre, código abierto, pues ha sido el OJS, que es una iniciativa canadiense, que ha tenido mucha fortuna en América Latina. Entonces, las revistas publican ya en línea. Y el gran marco internacional de las publicaciones de todo el mundo en acceso abierto, que es un movimiento que está en auge, que está creciendo, aunque también tiene muchas contradicciones, pues es el directorio DOAJ, que es el directorio internacional de revistas en acceso abierto, que es ya una referencia obligada. Entonces, ¿cómo distinguir estos sistemas que para tantas siglas, tantos nombres, una manera es, bueno, la posibilidad tecnológica, ofrecen referencias biográficas, ofrecen el texto completo mismo. Les decía, Latíndex es el gran inventario, esa es su función, dar a conocer qué títulos se publican en Iberoamérica. Entonces, Latíndex tiene dos niveles, el directorio, donde se registran cualquier tipo de publicación con el único criterio, que sea una revista académica. No entran ahí revistas de moda, de deportes, tiene que ser una revista académica. Luego tiene un catálogo. El catálogo califica con criterios de calidad editorial y hace una subselección. O sea, de estas revistas del directorio, que es revistas académicas prácticamente cualquiera, hace una selección de aquellas revistas que cumplan con criterios de calidad, sobre todo editorial. Es decir, que sean formales, que tengan ICC, ni ICC electrónico, que cumplan con la periodicidad. Y poco a poco, Latíndex ha estado implementando criterios que, de nivel internacional, con la idea de que se profesionalicen los editores de Iberoamérica. Luego tenemos estas bases de datos que han subsistido, y esa es una de sus virtudes, desde los años 70, que migraron de ser índices impresos, a montarse en una plataforma en internet. pueden ya incorporar el texto completo y lo que indican es artículos. Entonces, por eso incluyen menos revistas. No es lo mismo registrar la revista que registrar cada uno de los artículos de la revista. Entonces, están clase y periódica, clases de ciencias sociales y humanidades, periódica de ciencias exactas. Estas elecciones de lo que hacemos nosotros en el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Y la idea de ponerla en círculos concéntricos es por su cobertura. La Tindex abarca más, el catálogo latín abarca menos revistas, y clase y periódica que ya registran artículo por artículo, pues obviamente su cobertura es menor. Luego ya, también en este departamento, que somos latinoamericanistas, ingresamos a la Red Cielo, representando a la sección mexicana, porque la Red Cielo es una biblioteca virtual de revistas de escala regional. Nada más que en Cielo, cada país se hace cargo de las revistas nacionales de su país. En la DGB asumimos la tarea de desarrollar la colección Cielo de revistas mexicanas. Entonces, toda la Red Cielo ya alcanza unas 1.285 revistas, entre vigentes y no vigentes. Y digamos que Cielo, pues está al nivel, tanto en época como en función, a estas otras hemerotecas virtuales que les he comentado, y ahí está la cobertura en número de títulos. Redib, Dialnet, Redalic, y en el caso de Cielo México, pues son las 145 revistas que tenemos actualmente vigentes en la colección Cielo México. Entonces, aquí lo que destaca, bueno, es un esfuerzo por el control bibliográfico. Los países tienen que darse a la tarea como país y como región de, bueno, primero identificar, hacer este inventario, qué estamos publicando. También hay una tarea de validación, es decir, hay que registrar que lo que se está publicando, cuál tiene un carácter académico y de qué nivel. Porque, digamos, ahora, como se comentó, ahora lo que hay es una gran cantidad de información circulando en las redes. Los sistemas de información podrían ser hasta cierto punto redundantes, porque la información ya está en línea. Pero no es así. Se necesita que todo eso que esté en línea tenga una calificación de calidad. Entonces, estos sistemas adquieren actualmente esta importancia. De todo lo que está en línea, hay que hacer una selección, una análisis, una aplicación de criterios editoriales que garanticen niveles académicos aceptables. Y finalmente, la recuperación. Google es el gran recuperador, pero Google también es un riesgo. Como ya se mencionó, lo mencionaba Federico, Google ya está implementando, no sé si sea inteligencia artificial, pero Google encapsula a las personas. Google nos tiene atrapados y nos conecta en el celular. Tiene casi nuestro perfil. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sabe dónde viajamos, qué comemos, dónde vamos. Y uno busca una, hace una búsqueda en una máquina y puede dar unos resultados diferentes a otra máquina. Para estar presentes en Google hay también trucos. En cambio, una base de datos objetiva, científica, la palabra, como decían, perros verdes o árbol, es el valor conceptual que tiene esa palabra. No hay este tipo de sesgos que impone un gran metabuscador con el gran poderío de Google. Entonces, las bases académicas tienen esta importancia. Ahora también, ¿para qué tantos productos? O sea, que de alguna manera están duplicando el esfuerzo. Este es un gran problema, esto hay que problematizarlo, son de acceso abierto, pero estamos haciendo un trabajo similar. Este es un debate. Estamos teniendo una duplicidad de funciones, aunque también somos complementarios. Esto lo dejo a nivel de debate. Y finalmente, estos sistemas de los que he mencionado tienen alcance regional. Las revistas académicas tienen un gran reto delante de sí que es internacionalizarse. Las revistas no solamente, bueno, su función principal es difundir la información, los artículos, pero a las revistas cada vez más se les ha echado una carga encima. Son cada vez más el elemento de evaluación de los académicos. Este es otro punto polémico. Las revistas fundamentalmente sirven para circular, difundir los descubrimientos científicos, las discusiones académicas, intelectuales, pero en el mundo académico la labor de la evaluación del científico de su desempeño cada vez más se está recargando en la publicación en revistas. ¿Dónde publicaste? ¿Cuánto publicaste? Y sobre todo ¿qué impacto tienen tus revistas? Y el impacto para bien o para mal y para muchos más bien para mal, el impacto se mide en número de citas recibidas y más grave aún en el factor de impacto de la publicación. Y para contar una revista con factor de impacto tiene que estar básicamente en los dos sistemas internacionales de indización que es el Web of Science y Scopus. Entonces las revistas tienen este gran reto que si no ingresan al Olimpo de estos dos sistemas que estos ya no son de acceso abierto, estos son productos científicos pero gestionados por empresas y aquí hay un doble valor y a veces una doble moral y si hay un conflicto de intereses. Son plataformas muy poderosas que han sido sustentables porque son negocio pero el hecho de que sean negocios también introduce ciertos sesgos. Estos estas plataformas indican una gran cantidad de miles millones de registros de artículos y de los artículos citados por esos artículos y luego sobre esos artículos y esas citas de esos artículos tienen algoritmos y indicadores bilométricos muy confeccionados que además se han ido actualizando y complejizando porque ya no solamente el factor de impacto sino el gene factor el índice de inmediatez el CIMAGO Journal Rank el site score entonces es toda una batería de indicadores bilométricos sobre los cuales se está basando la evaluación de las revistas de los autores que publican estas revistas de las instituciones de los autores que publican en estas revistas de los países de las instituciones donde trabajan los autores que publican en estas revistas y para todo esto se están aplicando métricas y cuartiles y hay una caracterización muy jerárquica y además se generan otros productos que evalúan tendencias a nivel institucional y mundial y por países que es Insights y Saibal estos son productos muy sofisticados estos les digo yo son índices o herramientas plataformas bibliométricas que lo que están midiendo lo que están contando es la el impacto medido en citas y no incluyen en el texto completo estos sistemas lo que menos les interesa el texto completo lo que están relacionando son documentos y sus citas el texto completo lo pueden ligar y ahí ustedes pueden ver que Scopus se anuncia como la base de datos con mayor cobertura esto incitó a una competencia porque Web of Science que ha pasado en manos de varias compañías pues es la base histórica es la base que fue fundada por Eugene Garfield que generó este índice de citación en los años 60 en los años en 2004 Scopus rompe el monopolio de Web of Science y se da pauta a una abierta y fiera competencia entre estos dos sistemas esto es importante enfatizarlo un poco más en un índice normal digamos un índice bibliográfico o referencial lo que indiza es un artículo y de un artículo indiza el título de la revista el título del documento los autores los keywords los resúmenes y de aquí se puede incluso obtener una bibliometría muy rica de producción pero un índice bibliométrico más profundo indiza ese artículo y los artículos que ese artículo cita entonces es una base de datos que en realidad está poniendo en comunicación a los artículos y a las revistas entre sí porque las pone a platicar digamos varios artículos que se publican en un fascículo pues emiten citas conceden citas a otros artículos publicados en otras revistas y estas otras revistas que se han sido citadas también en reciprocidad pueden citar a la revista que los está citando y se comportan también no sólo como revista citada sino como revista citante entonces que haya una base de datos que registre cada artículo con los artículos y que los esté relacionando y que esté viendo cómo se están comunicando es lo que hace una base de datos bibliométrica entonces tenemos bases de datos referenciales como clase periódica las clásicas y bases de datos como cielo que es la única en América Latina que ha venido desde hace 20 años registrando no solamente los artículos sino las citas esta es la parte del aparato crítico de citas donde también a nivel de metadatos se está registrando las citas que cada artículo contiene eso es lo que a lo que se refiere el portal de cielo que ustedes abren bueno está la cantidad de artículos que están en toda la red y la cantidad de artículos que estos artículos están citando entonces lo que quiso cielo después es decir bueno somos un sistema regional pero requerimos internacionalizarnos porque parece que lo que cuenta es más internacionalizarse y de ahí vino un convenio para exportar toda la información de documentos y citas de estos documentos a la base de datos web se creó cielo citation y a la inversa lo que hay otro movimiento que estos este sistema de información mundial que es el web of science dijo ah si tenemos competencia con scopus que se está planteando como el sistema con mayor cobertura entonces vamos a regionalizarnos entonces cielo se quiere internacional y al mismo tiempo el web se quiere regionalizar y empezó a crear una serie porque el sistema web es un sistema bastante complejo tiene ahí por eso me gustó esta gráfica que quizá no se ve mucho pero es como su núcleo principal la core collection ya me voy un poco más rápido y una serie de sub bases satélites una de esas es cielo citation index están las bases de revistas rusas las bases de revistas chinas las bases de revistas coreanas se va a formar una base de datos de revistas árabes entonces hay este doble movimiento convergente unos se regionalizan y otros se internacionalizan y el año pasado antepasado el web of science empezó a andar un programa de regionalización más ambicioso aún que le llama el emerging source citation index que es también un sistema polémico una base de datos polémica en el cual dio la pauta para la indicación inmediata de una gran cantidad de revistas iberoamericanas esto cambió completamente la correlación de fuerzas de mercado por decir entre web of science y scopus porque scopus venía siendo aquí está el número de revistas indizadas de iberoamérica scopus tenía mayor representatividad con más de 1300 revistas contra 454 de web of science a partir del momento en que empieza el web of science a ampliar su cobertura regional absorbiendo así los attention index con el lesi en realidad ya junta más de 2000 revistas iberoamericanas lo cual lo coloca por encima de scopus esto esta competencia ha venido a beneficiar américa latina en el sentido de su representatividad internacional pero también nos llama a preguntarnos de qué se trata es decir esta indización está motivada por un objetivo científico de indización de la información de mayor valor académico científico o se trata de una competencia entre dos empresas este es un tema de debate que se da a nivel internacional ya como queda poco tiempo aquí lo que quiero decir es que los sistemas regionales como cielo y redalic que eran digamos los más representativos de américa latina ahora ya no lo son tanto digamos ya esta competencia entre web of science y scopus ha llevado a que estos sistemas compitan regionalmente como sistemas también regionales entonces por ejemplo en caso de cielo tiene 1400 y tantas revistas pero web of science tiene más de 2000 scopus más de 1300 en el caso de redalic con sus más de 1200 revistas web of science ya tiene más revistas no en texto completo sino indizadas y la diferencia insisto es que web of science y scopus indizan las referencias ahora que nos toca que podemos hacer los sistemas regionales pues ya no ser tan regionales tampoco irnos hacia el mundo google es un sistema mundial entonces hay que participar en su google metrics por ejemplo entonces por ejemplo aquí destaco que el google cosecha a cielo como un agregador viene en camino una base de crossref que a través de la generación del DOI de las revistas de los artículos a través de los xml se está generando poco a poco se está acumulando una cantidad de información que incluye artículos y citas de artículos y la idea en unos próximos años es que se genere como un web of science que pueda generar información de citación pero sin costo entonces se viene una competencia más fuerte y ya termino con esto hay otros hay una hay una proliferación de plataformas a nivel mundial como esta Science Open que está cosechando por ejemplo información de cielo está Dimensions está Microsoft que está generando otra plataforma ahora parece que se está en un periodo de proliferación de cosechadores de plataformas que están cosechando información de todos los sistemas y bueno para allá termina rápidamente este es digamos a grandes rasgos una tendencia que estamos viendo entre la presencia de las indicaciones regionales y su vinculación con el mundo y aquí la muchas gracias muchas gracias doctor les dije que iba a ser de lo más interesante creo que esto nos da oportunidad por un lado a los docentes de observar y ver qué es lo que estamos trabajando con nuestros estudiantes nuestros estudiantes que se percaten de la importancia de poner énfasis a sus clases y los que estamos trabajando en bibliotecas un área de oportunidad para todos nos da visibilidad todo este trabajo bibliotecario muy profesional quiero comentar antes de cederle la palabra a nuestro amigo Francisco algo que dijo el doctor al inicio y que tiene relación incluso hasta con el título me dice que le da pena es un poco tímido pero sí quisiera comentarlo porque lo considero importante uno de ellos me decía que de niño él hizo un índice de una enciclopedia imagínense a esa tierna edad él ya le interesaba trabajar todo esto y además el índice viene además en su título en el título del trabajo que está presentando y algo también que es muy importante que me comentaba él es que desde hace muchos años algo que le impactó mucho cuando fue alumno del maestro Federico y de otros más es que el ver el texto completo en aquella época pues era algo así como mágico era magia decía y hoy en día es algo tan común todo esto tiene relación y creo que por eso ha hecho un trabajo tan profesional tan bonita la presentación de hoy muchas gracias doctor bueno le vamos a ceder la palabra a nuestro amigo Francisco si se escucha ah perdón gracias le vamos a ceder la palabra a nuestro amigo Francisco Esquivel del Rey él nos va a presentar también un trabajo de lo más interesante me voy a ahorrar el título porque ustedes lo van a ver adelante por favor me voy a levantar un poquito porque para poder ver la presentación muchísimas gracias doctor de verdad un honor estar contigo y estos datos que presentaste está interesantísimo mencionaba las capacidades tecnológicas de la época y vamos a hablar un poquito de esas capacidades tecnológicas que tenemos hoy en día les cuento un poquito estoy trabajando como capacitador de Conricit en estas jornadas que están haciendo y me toca dar el taller de formación de formadores este taller va orientado a bibliotecarios que tienen esta relación con los alumnos y con los docentes y parte de esa experiencia se las quiero compartir ahorita el entorno tenemos tendencias aquí están algunas de las tendencias que ustedes pueden ver no me voy a detener para ir más rápido pero todo esto tiene que ver también con estos avances que hemos tenido ahorita mencionaba el doctor tenemos 20 años de la tindex desde el 98 ahorita ya son 20 años de la tindex y ya nos están llevando las cosas hacia el internet de las cosas la big data los collabs los co-working los entornos personales de aprendizaje las universidades corporativas todo esto nos está transformando el entorno en el que crecimos académicamente personalmente en el siglo XX y profesionalmente también vamos a seguir vale esto es el futuro de los bibliotecarios que ya no es futuro ya es hoy son todas las actividades que tenemos que realizar aparte de las que ya realizábamos como lo que es la organización documental los servicios y todo esto y si ven este bibliotecario ya no se parece o se está reconfigurando gracias se está reconfigurando como un bibliotecario para este nuevo siglo así estamos ahorita ya tenía bastante chamba ahora me están pidiendo más cosas me tengo que convertir en otra cosa que yo no era a ver ¿por qué? lo dijo ahorita también el doctor la explosión de la información esta es la estadística rápido de 2016 tomen un dato el que ustedes quieran Netflix por ejemplo 69.444 horas de video en 60 segundos en un minuto vamos a 2017 busquen Netflix 70.000 horas vamos a 2018 actualmente 260.000 horas y esto está creciendo un promedio de 25 a 35% anual considerando que somos las generaciones migrantes digitales las que estamos aportando esto aún no vemos todavía a las generaciones nativas digitales entonces esto es un cúmulo de información que bien lo decía el doctor tiene que ser regulada tiene que ser arbitradas tiene que haber una calificación de calidad y contenidos validados la revolución educativa este es otro frente lo estamos viendo desde la base ahorita vimos la punta del iceberg me voy hacia abajo ¿sale? así estamos ahorita todos estos factores nos están impactando ¿dónde estamos ahorita nosotros? ¿como por acá? ¿sale? y está cambiando constantemente vamos a ver entonces en lo que vamos avanzando con la presentación déjame ver porque ya se trabó eso pasa con la tecnología está desde aquí gracias entonces algo que me comentaban mucho los bibliotecarios en estos talleres de Conricid es que ellos no conocen los recursos electrónicos son demasiados y ahorita fue con lo que cerró el doctor son demasiados recursos electrónicos muy variados muy diversos y el bibliotecario se siente agobiado porque no los conoce todos no le da tiempo de conocer todos los recursos entonces ¿cómo los vas a transmitir si no los conoces a las nuevas generaciones? les voy a hacer la pregunta rápida ahorita uno de los fenómenos que va a alterar la vida de las instituciones de educación superior a partir de este semestre y el que viene ¿cuál sería? es muy importante y lo estamos viviendo ahorita aquí en esta escuela como en todas las escuelas de educación superior del país ¿no? ¿alumnos de nuevo ingreso hay aquí? ¿no? ¿en qué año nacieron los alumnos de nuevo ingreso? en el año 2000 estamos recibiendo en todo el país a la generación de chicos que nacieron en el año 2000 es este semestre y el que viene teníamos un plan de contingencia nos preparamos estábamos a tono para recibirlos todo eso es lo que están viendo las instituciones de educación superior ahorita y los bibliotecarios ya están sintiendo ese peso porque estos chicos nacieron ya con recursos digitales ya tienen acceso a los recursos digitales desde chiquitos no son como nosotros que empezábamos a ver referencias texto impreso ellos ya lo tienen ya no es raro para ellos ya no es un artefacto que era raro no sé ya es habitual para ellos ¿qué vamos a hacer ahorita? pues prepararlos para eso en la presentación traigo y les voy a correr un video porque creo que se trabó la presentación déjenme ver aquí está vamos para acá rápida ahí está tenemos un nuevo modelo educativo tenemos temas de educación en todos lados ahí está eventos donde se analizan las nuevas competencias de los alumnos las asignaturas los temas del siglo XXI los estándares la evaluación me voy a ir más rápido y esta es una prepa en Saltillo, Coahuila prepa del TEC donde los chicos están estudiando ¿qué es lo que no ven ahí ustedes? ¿qué más? no hay libros ¿qué más? ¿sale? la dinámica este chico dirige al grupo están haciendo una línea del tiempo de una clase de historia este chico va a documentar el ejercicio y él los coordina todos ¿sale? este es el ejercicio de ahora no te metes de lleno a hacer el trabajo estás pensando estás cosechando información y esta frase es muy buena y es una de las frases que va a definir cómo nos vamos a mover en el siglo XXI no importa cuánto conocimiento tengas acumulado cómo lo puedes poner en acción para transformar tu entorno esta frase la van a ver en los siguientes foros de educación la dijo Ricardo Páez de Barros del Instituto Herto Sen en un foro de educación de este año hace 4 o 5 meses y todo el auditorio se quedó callado cuando la soltó son de las cosas que dices ¿en qué momento lo dijo? ¿sale? la generación Z ya está son más precoces ¿sale? muchos empresarios predicen que estos chicos se van a saltar la educación superior y van a empezar a tomar acción y riendas en esto y ya lo estamos viendo ¿qué vamos a esperar si ya vienen armados con recursos? otra de las tendencias hacerse responsable de la propia formación es una de las claves del éxito profesional nuevas carreras vamos a tener nuevas carreras ya en los planes de estudio y van a requerir un tipo de información diferente a la que nosotros consumimos para hacer nuestras licenciaturas maestrías y doctorados ¿vale? simplemente para ser piloto de drones van a necesitar información meteorológica por ejemplo y no meteorológica de nivel de los aviones meteorológica a nivel de piso de calle temperatura y humedad esos datos ¿dónde están? ¿hacia dónde vamos a empezar a construir los recursos de información? y así estamos todos ahorita ¿le entro? ¿no le entro? ¿me muevo? ¿no me muevo? ¿qué hago? ¿no? posibilidades nos sirven estos recursos electrónicos en clase para prepararla para trabajar la clase la famosa clase invertida dejarles tareas antes trabajar en el antes durante y el después el autoaprendizaje ya es lo de hoy el trabajo en equipo y la colaboración les voy a enseñar un poquito lo que se puede hacer desde el móvil con alguno de los recursos si yo tuviera mi teléfono ahorita aquí a la mano estaría consultando este recurso que están viendo en la pantalla y directamente le pueden dejar tareas a los chicos desde aquí para empezar a consultar las fuentes de información ¿ya? desde aquí este es un ejercicio que grabé desde mi teléfono lo que están viendo en pantalla es un ejercicio directamente desde aquí con los recursos de cualquiera de los integradores que tienen comercialmente disponibles todas las universidades a través del consorcio del CONRICIT ¿vale? aquí voy a escoger un recurso ¿alguno de ellos? ¿cuánto me queda? ok nada más para ver este ejercicio rápido porque podemos entrenar a los chicos a hacer esto ellos ya nacieron y están con el celular en la mano podemos hacer grupos de investigación de colaboración utilizando estos recursos voy a hacer una búsqueda rápida bien rápida más rápida súper rápida ¿sale? aquí estoy invirtiendo esto para poder grabar voy a adelantarlo tantito porque quiero que escuchen esto ah ya está nada más la búsqueda para que vean para que vean todos los ahí está vamos a buscar Big Data todo ese ejercicio es desde el móvil para que vean el despliegue que tienen estos ahí están automáticamente el traductor entra en secuencia esto obviamente ya viene mapeado con todas las búsquedas que yo estuve haciendo me da por pertinencia los primeros artículos de acuerdo al historial que yo estuve buscando ¿sale? lo busco por pertinencia hago mi filtrado me gustó ese de las empresas en la India y sigo en el mismo recurso no me he salido escojo el tipo de recursos que tengo muy bien quiero ver un texto completo quiero ver imágenes quiero ver la periodicidad quiero ver un artículo una columna dependiendo de la investigación que yo esté haciendo ya lo puedo hacer de manera portátil entonces los recursos electrónicos no son para el aula en la que crecimos nosotros el aula es todo esos son los recursos pueden compartir pueden enviar pueden copiar el texto déjenme regresarle ahí está tantito para que vean esto está muy muy interesante déjenme correrlo ahí está es un elemento interactivo que nos da la capacidad de leer si yo quiero escuchar el texto me lo puede leer en inglés o en español este integrador de contenidos trae un lector en inglés y en español que me permite escoger la velocidad me permite leer me permite guardar el mp3 con el audio y distribuirlo y aparte hacer un ejercicio en tres dimensiones con un corte en este caso del corazón un corte transversal y todo esto lo puedo compartir a través de mis redes sociales twitter linkedin y todo esto está amarrado a google toda esta información se está casando con google y todos estos datos los podemos explotar cosechar y aprovechar para mejorar las experiencias que se dan en la clase la proliferación de plataformas ya es un hecho como lo como cerró el doctor y la cosecha de datos también que podemos hacer desde la clase para que estos chicos que acaban de entrar en este semestre esta generación que nació en el 2000 20 años después esté sentada aquí como el doctor Antonio Sánchez Pérez que empezó haciendo su propio índice imagínense lo que pueden hacer estos chicos si les damos esas herramientas esas son las grandes oportunidades de tener estos recursos incorporados en el aula y de mi parte pues bueno es todo gracias como pudieron escuchar ha sido de lo más interesante todo eso que de pronto vemos en el aula y cuando nos dicen vamos a ver bases de datos vamos a ver este recurso de pronto uno como estudiante pone cara de aburrimiento y dice ya va a empezar pues no déjenme decirles que es de lo más importante y son de las habilidades que cada uno de nosotros posteriormente vamos a propiciar en nuestros usuarios y esto que acaban de ver y que nos acaba de dar precioso aquí Francisco es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros usuarios muy bien vamos a darnos la oportunidad de una pregunta para cada uno de mis ponentes porque lamentablemente no hay mucho tiempo adelante alguien quiere hacer una pregunta un comentario todo se entendió perfecto no hay a ver si por favor buenos días gracias por las presentaciones le iba a preguntar esto a Antonio fuera del panel pero aprovechando que no hay preguntas mi pregunta es para ti Toño respecto a qué opinas del comentario de Leslie Chan este reconocido investigador de la Universidad de Toronto que expresó en un artículo este lunes en el blog de Cielo y te pregunto tu opinión como especialista en acceso abierto y como una persona que ha luchado también por el acceso abierto dirigiendo Cielo México respecto a la decisión o la estrategia que está tomando Cielo Brasil y que de alguna forma ha llevado a todos los demás cielos un poco con el con el pretexto de la internacionalización tú sabes que ha entregado todo el trabajo de muchas instituciones que tienen dinero y recursos públicos en los países que han invertido en los proyectos Cielo y que ahora han pasado este trabajo ha pasado a manos de una empresa privada en este caso es Clarivet Analytics como ya lo comentabas una empresa que ahora fue adquirida por capitalistas chinos que han demostrado en su historial que no tienen ninguna preocupación por la discusión del conocimiento mucho menos discusión abierta del conocimiento entonces Leslie Chan apunta esa preocupación respecto a haber un poco no solo regalado ese trabajo sino haber perdido la independencia para ensanchar digamos empresas privadas que probablemente más bien que no tienen esa digamos esa preocupación por la discusión del conocimiento por el acceso abierto y además que nos está haciendo de alguna forma desdibujar este sistema regional que fue pionero en el acceso abierto en América Latina para insertarse a la ciencia de sur global con el pretexto de la internacionalización pues es un gran tema muy polémico y muy profundo yo lo abordo de manera muy bipolar muy contradictoria porque creo que es un tema contradictorio en sí mismo quizá donde más se concentra es en este en esta diferenciación que está haciendo Cielo que adoptó la licencia Creative Commons C.C. Bay y la TINDES que forma parte de nuestro propio equipo de trabajo Redalic y BICT que no está a favor de que los documentos en texto completo sean manipulables o controlados por empresas privadas en el caso de Cielo y en esto si tiene el apoyo de otra segmento importante de de personas que están a favor del acceso abierto tiene que ser un acceso abierto indiscriminado es decir en el cual se combinen las plataformas públicas y las empresas privadas siempre y cuando den un valor agregado es decir en el mundo de economía mixta en el que vivimos que es un capitalismo donde hay sector estatal sector público y sector privado los dos combinan y la información no es pura tampoco en el sector público el sector público también forma parte del sistema capitalista el sector público patrocina el sistema capitalista entonces hay una combinación de una economía mixta y lo es desde el PAN el PRI y López Obrador quizá uno le carga más la mano al sector público por el caso de Pemex pero finalmente no van a quitarle el papel a la empresa pública entonces esta es una definición social tan profunda que tiene que ver con el sistema económico en su conjunto en ese sentido yo no estoy a favor del idealismo del acceso abierto hay defensores del acceso abierto que conciben el acceso abierto como algo que me recuerda un poco al hipismo de antes de que es una revolución social que no el acceso abierto cae dentro del sistema capitalista mundial no va a innovar ni va a revertir ni va a acabar con las desigualdades logra cierta igualdad cierta en realidad lo que pelea es que toda la información o investigación que ha sido financiada con recursos públicos pues ya la mente entonces que las empresas dejen su zona de confort y se dediquen a otros servicios y va a ser una relación contradictoria muy contradictoria no se va es decir un documento que está en línea si hay plataformas como Mendeley que la compró el Sevir yo prefiero usar Sotero pero Mendeley seguramente va a ofrecer otros valores agregados y va a haber minería de datos y va a haber inteligencia artificial y va a haber un montón de servicios agregados si el acceso abierto renuncia a este sistema empresarial también va a quedar cojo es una contradicción ineludible no se puede aislar de esta manera yo no lo consigo así a menos que se quiera superar o romper con el capitalismo entonces quien se considere lo suficientemente radical pues tendría que planteárselo así en estos momentos que vemos una economía mixta no veo que el acceso abierto salga y si sale va a ser en contra del acceso abierto entonces es una relación contradictoriamente en el caso de la ciencia abierta él se tiene un peso excesivo y puede sesgar las cosas y puede contravenir al desarrollo científico mismo entonces corresponde a los gobiernos decirle no hasta aquí ya no te metes y hasta aquí sí es una relación contradictoria yo no creo sinceramente que se pueda aislar el mismo sistema google que es el que nos conecta a todos es un sistema tremendamente capitalista y sesgado es un sistema empresarial mercantil corporativistas de espionaje así tal cual de la CIA ¿podemos renunciar a google? no todo cielo el buscador de cielo es mejor el de google encuentra uno más los documentos de cielo en google y google es tremendamente sesgado pero yo no voy a decir no que cielo que google no penetra cielo me estaría horcando yo mismo entonces para mí es una discusión tan fuerte que las dos partes se quedan siempre cojas quienes defienden el sistema empresarial tal cual y quienes defienden un sistema público a secas tal cual ninguno se salva de la contradicción yo diría dialéctico porque yo tengo herencia de esa época dejémoslo en bipolar así quien sabe pero no se puede un polo o el otro tienen que ser los dos muchas gracias creo que podríamos tener toda una mesa de debate toda la mañana y no vamos a terminar muchas gracias doctor una pregunta más el maestro Federico es una pregunta muy concreta para Francisco ¿cómo se llama la aplicación que mostraste? es sobre la plataforma de Gale son los recursos de Gale Gale Interactive es la que ocupé InfoTrack y las grabé desde el smartphone con AZ Recorder para que tengan el dato ¿cómo se graba? la app de Gale ¿cómo se llama? InfoTrack ok así era un sistema de bases de datos y luego adquirió Gale hace años ¿verdad? sí gracias sí una pregunta más allá atrás por favor disculpe que salga de la nota este Paco a mí me llama mucho la atención y bueno nada más tu presentación sino varios documentos esa situación de clasificar a las generaciones yo creo que el conocimiento es abierto como tú dices los milenian yo conozco más de un milenian que el teléfono nada más lo utilizan para mandar mensajes y por otro lado los de la juventud acumulada creo que también tenemos bastante conocimiento en cuanto a eso ¿cuál es la situación? ¿por qué clasificar a las generaciones? ¿a qué nos lleva esto? pues va otra vez con el capitalismo la globalización y todo esto son básicamente objetivos de mercadotecnia de vender productos y servicios para un cierto tipo de generación que compartió algunos momentos históricos desde la música desde los programas de televisión y todo esto realmente quien de lo que he estado leyendo investigando y todo esto quien tiene la pauta son las agencias de mercadotecnia de publicidad que idearon estos productos a la medida los ochenteros los baby boomers y generan este tipo de productos pero si tienes razón Javier todo de verdad no es no es una característica de una generación o sea los milenials tienen diferentes tipos y conductas tendríamos que hablar de alfabetización mediática alfabetización informacional alfabetización tecnológica todas las alfabetizaciones para poder tener un panorama muy amplio y ecléctico de cómo están las generaciones conformadas pero eso obedece más a esto que estamos comentando ahorita en la mesa y que también nos tardaríamos un rollo tendría otro tema de otra mesa más o menos por ahí gracias efectivamente este es un tema que da para más y seguramente en clases tenemos que ver la parte de las generaciones nuestros usuarios etcétera bueno voy a agradecer a cada uno de mis ponentes y voy a permitirme leer el primero una constancia al doctor Antonio Sánchez Pereira por su participación como ponente en la mesa bases de datos análisis de contenido celebrada el día 7 de septiembre en el evento del quinto foro nacional de profesionales de la información industria de la información en las instalaciones de la EMBA firmado José Orozco Tenorio director muchas gracias y de igual forma ahora sí nada más constancia a Francisco Esquivel del Reyo por su participación como ponente en la mesa y dentro del marco del quinto foro nacional de profesionales de la información firmada el día de hoy el doctor José Orozco Tenorio muchas gracias pues muchísimas gracias les están dando un pequeño obsequio muchísimas gracias a todos por su tiempo y hacemos entrega también de una constancia para agradecer a la maestra Asunción gracias pues ya vamos muy retrasados en tiempo le pedimos a los ponentes de la siguiente mesa así